Música Llegamos hasta el sector de caberinos, aquí de Parodiando, vamos a buscar a Patti Ginso que ya se estará preparando para interpretar esta noche a Marta Sánchez, así que acompáñame, vamos a buscarla ¿Cómo estamos? Disculpen, bueno sí, estuvimos practicando muchísimo con Walter, le pusimos mucha garra y la música sale realmente del corazón Muy bien, contento de estar con todos ustedes una vez más, esta vez siendo chofer nada más y nada menos que el chofer de Marta, canta una maravilla, entonces esperemos que les salga bien Música Pati Ginso ya está en El Transformador con Walter Ebre, están a minutos de salir, cruzamos los dos, deseamos suerte esta noche Bueno, fuerzas chicos, la bendición, que les vaya bien Gracias, gracias Chihuahua Muchísimas gracias, estamos contentos, chéveres, espero poder usar A reventarla con todo Música 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 Así que no me dejes caer, sabes que estoy volcando en tus manos Que mi corazón es el corazón Que mi corazón es el corazón Música Música Por tus sueños, mi corazón está guardado entre tus pies No le tengo fea a la Ginso cantando Hizo una cosa impresionante Una hermosa sorpresa a Pati, aparte de tener una presencia impresionante Y yo, tengo yo La única, está rebueno El beso 10, realmente En serio, en serio besa muy bien Esto de televisión no es rato La señorita de Sila, un poco más es el protagonismo que se tiene con la participante Sí, hubo una de sus habitaciones Pero usted viene a apoyar a Pati Ginso, ¿no? Por supuesto Se presentó esta noche nuestra compañera Pati Ginso con un beso incluido Que esperamos que se replique de estar rompiendo la siesta Pati, excelente, ¿tu viste? Genial como siempre